Bueno y vamos a algo más positivo, fíjese que es inminente el cierre del vertedero de Cartagena tras la aprobación de los fondos para realizar una planta de trasvase que por 16 a 24 meses pueda acopiar la basura de la provincia para posteriormente, ese plazo, contar con un centro de transferencias. Buena noticia para la provincia a la que se sumó la habilitación de fondos para pavimentar la ruta que une el sector del Turco con la Rudilla en San Antonio y Cartagena. Noticias que dieron a conocer el alcalde Rodrigo García junto al diputado Víctor Torres y al consejero Roy Crichton. Hemos logrado el poder dar una solución a lo que significa durante muchos años lo que significa el sistema de recolección de basura y lo que significa el destino final y lo que significa el cierre del vertedero de Cartagena. Con esas palabras inició la conferencia de prensa el alcalde Rodrigo García de Cartagena quien acompañado del diputado Víctor Torres, el consejero regional Roy Crichton y el jefe de la unidad regional subder Eduardo Pastén dieron a conocer esta gran noticia para la comuna de Cartagena y la provincia en general ya que sería inminente el cierre del vertedero para dejar atrás 40 años de historia y dar paso a una planta de trasvase que será la solución momentánea y de dos años para poder construir un centro de transferencia en la provincia. La solución momentánea tendrá un costo superior a los 600 millones de pesos y viene desde el gobierno central. Su destinación la detalla el propio subdere Eduardo Pastén. Estos 624 millones se dividen en 415 millones para los camiones y los carros de arrastre y 235 si no me equivoco que tienen que ver con los contenedores y el polibrazo que está dentro de los 415 millones. Por lo tanto también esto va en dirección y orientado a la solución final que es como bien lo dijo el alcalde un diseño que ya está aprobado. Gran noticia para la comunidad en general que valoraron tanto el diputado Víctor Torres y el consejero regional Roy Crichton, los que además señalaron los pasos a seguir para poder materializar esta importante solución. La subsecretaría se compromete a poder entregar los recursos recalculados respecto de lo que se necesitaba para poder hacer la inversión en materia de compra de camiones como también desde el punto de vista de la adquisición de contenedores. Ya fueron botados los dineros para que licite nuestro alcalde también para el estudio de localización, ver dónde va a quedar. El estudio de infraestructura, mecánicas de suelo, arquitectura, ingenierías, etc. De tal forma que una vez terminada la vida útil de esta planta de transbase inmediatamente pasamos a la planta de transferencia. Pero esa no solo fue la gran noticia para la provincia ya que los vecinos del sector de El Turco y Rudilla en el límite de Cartagena contarán con la pavimentación de 3,3 kilómetros de conectividad que permitirá una mejor calidad de vida para los vecinos de este sector. El sector rural, el turco, específicamente el turco y la rudilla ya se verá beneficiado con este convenio MOB-GORE en donde se van a invertir 197 millones de pesos para la pavimentación de este camino que en realidad es una tremenda noticia para ese sector. Y ahora en el contexto de este convenio GORE-MOP se ha vuelto a retomar y nos ha permitido poder contar con este financiamiento que va a darle una mejor calidad de vida obviamente a toda nuestra gente del sector del turco y la rudilla. Por supuesto un gran avance en accesibilidad rural pensando en el periodo de invierno donde los vecinos de este sector sufren al salir y llegar a sus hogares lo que gracias a este convenio del Ministerio de Obras Públicas y el gobierno regional quedará totalmente atrás.